Tú estabas estudiando cuando te vi. Estabas estudiando cuando te vi. Ayer, a las diez, nosotros veíamos la televisión. Ayer, a las diez, nosotros veíamos la televisión. Cuando él llegó, ella estaba escuchando música. Cuando llegué, ella estaba escuchando música. Cuando llegué, ella estaba escuchando música. Nosotros estábamos jugando cuando tú llegaste. Cuando lo vi, él estaba estudiando. Cuando lo vi, él estaba estudiando. Cuando lo vi, él estaba estudiando. ¿Qué estabas haciendo ayer a las ocho? Él llamó por teléfono mientras nosotros escuchábamos música. Él llamó por teléfono mientras nosotros escuchábamos música. ¿Estabas comiendo? ¿Estabas comiendo? ¿Estabas comiendo? Nosotros no estábamos hablando. El vestido. We weren't talking. We weren't talking. We weren't talking. Gracias.